Allahumma sallam, Allahumma sallam, Allahumma sallam. Libia seguía el miércoles conmocionada por las devastadoras inundaciones causadas por la tormenta Daniel en la ciudad costera de Derna. Todavía se desconoce el número exacto de víctimas de la tragedia. Por un lado, el Servicio de Rescate y Emergencia Libio reportó más de 2.300 muertos, unos 7.000 heridos y más de 5.000 personas desaparecidas. Por su parte, un funcionario de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que las muertes podrían ser muchas más, ya que se estima que hay unos 10.000 desaparecidos. La Organización Internacional para las Migraciones informó que al menos 30.000 personas que vivían en esta ciudad de 100.000 habitantes tuvieron que irse. Los servicios de emergencia no pudieron llegar rápidamente a la población por los accesos bloqueados por el desastre. Por ahora, Derna solo es accesible por dos entradas al sur. Y los cortes de energía generalizados y las interrupciones en la red de telecomunicaciones limitan la comunicación. La situación en Derna es muy difícil. Montamos un hospital de campaña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Derna. El hospital se encuentra actualmente operativo y su personal trabaja en coordinación con los equipos especializados en la recuperación de cadáveres y la prestación de primeros auxilios a los heridos. La tormenta Daniel llegó a la costa oriental de Libia el domingo, pero golpeó sobre todo Derna. En la madrugada de lunes se rompieron dos represas en Guadiderna, que retenían las aguas de un río en el que solo hay agua en época de lluvias. La tromba desbordó las orillas y se llevó por delante puentes y barrios enteros, junto con sus habitantes hacia el Mediterráneo. Gracias por ver el video.